Un hombre y una mujer, no es la película, un hombre y una mujer fueron detenidos como presuntos responsables de la explosión del paquete bomba, ese que detonó al exterior del restaurante Barra 1604 en la ciudad de Salamanca. Ambos, según la explicación que dan las autoridades, Georgina y Eduardo conocían a la víctima con quien habían realizado negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos y que motivaron una discrepancia irreconciliable por un adeudo millonario. Esta es la información que está dando el fiscal general del estado. Dice que los detenidos idearon, transportaron e hicieron explotar el artefacto explosivo con un dispositivo remoto. Este hecho, ya sabemos, derivó en la muerte de dos hombres, cuatro heridos graves, por lo que están acusados de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. A las 7.15, el gerente salió del establecimiento ubicado en la avenida Faja de Oro. Lo llamaron porque iban a entregarle una caja adornada como regalo, con globos, confeti y serpentinas. Un motociclista tenía la indicación de entregar el paquete directamente en sus manos. Al salir y abrir el paquete, este explotó. Sufrieron lesiones graves los músicos Jesús y Eduardo, alumnos del Conservatorio de Celaya. Otro hombre que acompañaba al gerente, así como el motociclista, emisario del paquete. Este estaba repartiendo paquetes con su hermana, que también tuvo heridas. De acuerdo a las investigaciones, los detenidos aportaron un monto millonario para ser incorporados como socios del restaurante, lo que no ocurrió. Tenemos certeza, a través de testimonios que se pudieron recopilar en la investigación, que en efecto, existió una sociedad. No podemos decir si fue formal o establecida a través de un documento. Lo cierto es que sí tenían una relación de sociedad comercial, precisamente para poder llevar a cabo el inicio del negocio. Es decir, de este restaurante, se aportó la cantidad millonaria y al final no hubo una sociedad. Tras la revisión de más de 600 horas de video, en la que participaron 25 analistas, así como la reactivación del teléfono celular del motociclista que entregó el explosivo, en la reconstrucción de los hechos se pudo establecer que Georgina y Eduardo llegaron en una camioneta de su propiedad al municipio de Cortázar, estacionaron el vehículo y descargaron el paquete. Luego, Eduardo tomó un taxi en la central camionera, pasó por Georgina y ambos se desplazaron a Salamanca, donde la mujer contactó el servicio de envíos en motocicleta por WhatsApp. Y ahí, citó al emisario en la colonia Constituyentes. Solo Georgina bajó del taxi y entregó la caja a los repartidores, a quienes dio instrucciones precisas para la entrega de la caja de madera, embalada como regalo para el dueño del restaurante. El fiscal destacó que la pieza clave fue el teléfono celular de los repartidores, ya que permitió identificar quién había solicitado el servicio. Los detenidos son de Guanajuato y están relacionados con negocios de diversos giros. El gobernador destacó el trabajo de la fiscalía que en solo 72 horas logró resolver este caso. Y yo... No me la... yo no me la creo. Lo dudo. ¿Cómo dejaron los panchos en la mañana? Los dudo. Los dudo. Los dudo. Y si fuera cierto, suponiendo sin conceder, que en realidad tenían un asunto de millones, me quedan muchas preguntas. ¿Por qué hacer un explosivo? Habiendo tantos sicarios en Guanajuato y formas de arreglar esto. Si lo matas no vas a recuperar tu dinero. Si lo matas no te van a agregar a la sociedad. Y un explosivo. Conseguir los elementos, armarlo. Como si fuera una película de 007. Como si llegaras a la papelería. ¿Me da lo necesario para hacer una bomba? Me parece muy raro el camino. De verdad. Acaban de consignar al hombre que mató a su esposa. ¿Se acuerdan aquí en viaducto que balearon a una mujer? En el... Iba en su coche. En pleno viaducto. Le dieron un balazo y la mataron. Ya está condenado el hombre. Pagó 100 mil pesos. En Guanajuato. Si les debían millones. ¿A poco no podrían haber conseguido la manera menos llamativa de cumplir esta venganza? Me huele raro. No me... No me entra. Es muy fácil de ser detectada. Sí, Mario. Resuelta. Me parece muy chueca. Muy difícil esta versión, Dora. Cuando tú tienes millones y haces una inversión no lo haces a la palabra y entregas los millones. Esa es una. Sobre todo si eres empresario y tienes otros negocios. A menos... Hay un contrato de por medio. Ajá. Perdóname, Dora. Déjame hablar mientras tú interrumpes. Solo que sea dinero que quieras blanquear. A eso, a eso iba. Entonces, cuando tú no firmas un contrato y además queda establecido frente a un notario para ser socio y qué porcentaje y todo esto, es porque lo que vas a invertir es un dinero para lavar. Esa es una. Por otro lado, las autoridades en la conferencia... Te vuelvo a interrumpir, Dora. Discúlpame. Entonces, podría ser... Es que se me ocurrió ahorita que el hombre por eso se negó a admitirlos en el negocio porque son dineros mal habidos. Podría ser. Sí, pero el problema es que se quedó con el dinero. Ah, bueno, eso ya no lo sé. Eso ya no. Ajá. Bueno, a decir esto. El señor gobernador en su conferencia de prensa de ayer, cuando dio a conocer esto, se mostraron videos donde se les da seguimiento a esta pareja desde que salen de un lugar y se trasladan y se ve como la mujer entrega la caja a los repartidores. Todo está en video, en cámaras de esas que hoy día registran todo lo que sucede en la vía pública. Están los videos ahí desde que salen, de la camionera, todo eso está sentado. Pero está la otra parte aceptando sin conceder que fue tal cual. Sí se ve que ellos se entregan la caja, sí se ven de los repartidores. Pero, insisto, no haces una inversión millonaria a la palabra y entregas el cheque a menos que sea un dinero alabado. Tú dices, sabiendo tantos sicarios, no es tan fácil entrar con los sicarios y pedirles un favorcito de estos sin que te comprometas de por vida. Porque además tienes que decir el motivo por el cual quieres matar al tipo. Y en esa declaración tendrías que decir que invertiste millones de pesos, entonces te estás vendiendo con el diablo de encontrar un sicario, el que sea, desde el más elemental hasta la delincuencia organizada. No es fácil. Si la declaración dijo el gobernador que este tipo de situaciones no se podían repetir en el estado y que las autoridades estaban obligadas a entregar resultados, ahí es donde entra la gran interrogación, inmediatamente. En 72 horas tuvieron el caso resuelto. ¿Fue la premura? ¿Fue el dar una respuesta al público, a la prensa a nivel nacional porque nos acudió a todos? ¿O realmente hubo una investigación detrás de esto y tiene un excelente equipo de investigadores que podrían estar también operando en el centro de la ciudad, ¿verdad? A un nivel más alto para que solucionen muchos otros problemas que tenemos en toda la República Mexicana. Pues sí, porque fueron esos investigadores apoyados con toda la tecnología, pero hoy en 72 horas un resultado hace tan rápido. Vamos a esperar las declaraciones de estos dos jóvenes, están muy jóvenes los dos, hombre y mujer, detenidos, a ver qué declaran, si es que no declararon ya desde ayer que los detuvieron. Pues a mí me cuesta trabajo creer que solo les debía dinero y que por eso hicieron una bomba y elaboraron un plan con un dispositivo control remoto para hacerlo detonar cuando éste la recibiera. Pero ojalá que las pruebas sean sólidas porque todo nos espanta que cualquiera para arreglar un problema pueda armar una bomba. Mientras no llegue alguien y diga no, si a esa hora estaba la chica porque dicen que es joven, ¿no? Dice Dora que es joven. Estaba en Celaya comprando cajeta. Pues había falta. Hay cosas que no quedan claras. ¿Saben qué me está desde ayer rondando en la cabeza? El albañil que ganó el palco en el azteca. Me da vueltas y me da vueltas y digo a ver este iba a pagar 650 pesos en el salón. Eso sí lo creo porque se pagan unas fortunas en los salones de belleza. Tengas o no tengas dinero si tienes esposa y hay que pagar, bueno, pero que no haya cambio y que aceptó que hayas aceptado para cambiar tu billete perder 250 y le sobra el dinero que haya aceptado o que piense no, 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 yo no voy a donar. Ay, guárdesela de propina. Sí. No es cierto. En lugar de decir bueno, pues voy a donar una parte. no, todo, que se va a deshacer de todo. Y además no he visto ninguna foto donde diga este es el billete. Miren, hasta Viruta y Capulina desmontaron la puerta de un ropero para exhibir el billete. Es que yo no, yo no quisiera saber a quién si vas a comprar algo de 10 pesos. Es que ¿qué creen? No tengo cambio. Pues vaya y cambie o yo busco pero y menos de mil pesos. Pero esto me recuerda, no se han visto a Rigoberto y a la India Yuridia. Salen mucho en en Facebook que son estos que hacen sus pequeños TikToks que regresa Yuridia y le dice es que fui al salón de belleza y estuve ahí ¿qué? Le conté ¿estaba cerrado? También esa versión me suena rara me suena yo pero claro es mi mente que crea fantasmas donde probablemente no los hay y el hombre sí se ganó el sorteo y sí tiene el billete pero no lo ha querido enseñar para no perderlo y sí tiene un corazón de oro y no le falta nada y por eso va a donar todo Dora y creo que se agudiza la desconfianza al escuchar su nombre Luis Antonio Beltrán Leiva que vive en el municipio de García de Nuevo León bueno pues entonces eso prende así las calles ¿no? Claro claro si antes no se sacaba la residencia de Chapo esa hubiera sido una buena venganza que los Beltrán Leiva se ganaban en la residencia de Chapo ahí sí para que vean Verónica yo no sé si me escuchas bien no no te escuchamos ni te escuchamos lejos pero te escuchamos hay muchísimas preguntas porque por lo menos yo no entendería por qué arriesgar tanto para hacer algo como una venganza en donde los primeros que podrían haber salido perjudicados serían ellos justamente ándale ándale no te acerques a ese micrófono no te preocupes no está funcionando tú habla me parece muy arriesgado muy arriesgado como si de verdad ellos dominaran y supieran exactamente que iba a ocurrir y esto era imposible podría haberles ocurrido a ellos directamente ándale la inestabilidad del paquete durante su traslado viajaron de una ciudad a otra sí eso me pareció comprensible totalmente sí hay muchas dudas que se pueden abrir ahí no te acerques no te acerques no te acerques no te acerques